Vamos con matemática, la primera hora de matemática. Ya vamos a ver primero este tema. La primera hora. Todavía no abran el libro, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla. Sí, sí, llegué un poco tarde. Recién vamos a empezar, Renato, no te has perdido nada. Ya, ahora sí. Estaba antes, pero no le quería antes interrumpir. Ya, ahora sí, no, hablando de interrumpir, ahora sí ya no interrumpo. Vamos a empezar. El tema es problemas aritméticos, ya seguimos con las multiplicaciones, pero vamos a ver ahora en problemas, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de la clase que representen de forma gráfica una situación para luego representarla matemáticamente? Vamos a utilizar los esquemas que utilizamos, ¿se acuerdan? En las sumas y en las restas, ahora la vamos a usar en la multiplicación. ¿De acuerdo? A ver, vámonos de frente a la página, pero en la actividad inicial, que no tiene número todavía, ¿ya? Miren esta imagen, la tienen ustedes también en su libro. Esta es la actividad inicial. Mira, acá está. ¿Qué me sabía haber aparecido el número? Vemos a, ajá, la página 96. Acá vemos a Pablo. Yo ya hice esa primera actividad, ya, ya hice esa actividad. Ya, no interrumpan, vamos a explicar primero, ¿ya? No interrumpan todavía hasta que no les llame. Pablo dice que compró cuatro cajas con seis alfajores cada una, en cada una. ¿Qué grupo representa gráficamente la situación? Mira, acá está, en cada caja se supone que hay, ¿cuántos alfajores? Seis. ¿Cuál es la representación adecuada? ¿La primera o la segunda? A ver, ¿qué dicen ustedes? La segunda. Claro, porque en cada caja hay seis alfajores. ¿Y cuántas cajas hay, dice el problema? Cuatro cajas. No, ¿cuántas cajas? Hay cuatro. Cuatro. Entonces, esta es la correcta. A ver, ¿marcaste sexto, Renato? Claro, lo marqué solo. Yo lo marqué solo. Ahora, ¿cómo lo marqué? Yo había marcado mucho antes, hace día. Muy bien. ¿Cómo lo representamos? En un esquema, ¿ya? Son cuatro cajas, acá hay uno, dos, tres, cuatro, y en cada una seis alfajores. Esta es la forma de representarla en un esquema, lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Y cuatro veces, no te olvides, la cantidad de veces es el primer número. Cuatro veces. Cuatro veces seis. Seis, exacto. Igual a 24. Acá, con la técnica operativa, cuatro por seis es igual. Veinticuatro. Veinticuatro. Esa es la respuesta. ¿Cuánto compró en total? Compré en total 24 alfajores. Listo. Avanzamos. Ahora sí, la número uno. Como es un tema que ya estamos haciendo, lo único que vamos a reforzar ahora es el uso del esquema. Tenemos que hacer el esquema, ¿ya? Miren. Completa el esquema, acá te están dando, al comienzo te dan para que tú lo llenes, ¿ya? Tenemos que llegar con los datos. A ver, Diana compró tres cajas, por eso acá hay tres cuadraditos, ¿no? Como las que se muestran. Acá está la caja de colores, ¿no? Compró tres cajas de colores. ¿Cuántos colores compró en total? Ya, a ver. Yo sé, pero primero tenemos que hacer la multiplicación o la suma. No, primero vamos a hacer el esquema. Vámonos con Esthercita. A ver, Esther. Mira, dice que compró tres cajas. Cada caja, ¿cuántos colores tiene Esther? A ver, dime. Cada caja de colores, ¿cuántos colores tiene? A ver, Esthercita. ¿Cuánto colores tiene la página? 96. No, pero este... No, ese colgó la cochinada esta. ¿Qué has hecho? ¿No está en el libro? ¿Está? No sé si estará en el libro. Yo estoy acá. A ver, ¿está prendido el audio? ¿Se está escuchando? Sí, lo que pasa a mí es que la máquina se ha colgado. Voy a tener que reiniciarla. Disculpe, Miss, ¿sí? No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Ya. Yo te voy a reiniciarlo. Ya. Ok, gracias. Disculpe. A ver, avanzamos con Renato. Renato, a ver, te tocó tu turno ahora sí. ¿Cuántos colores hay en cada caja? Siete. ¿Seguro? Sí. Sí, sí, muy bien. Ya. Acá vamos a completar primero el esquema, Renato. ¿Qué pongo adentro de cada cuadradito? Siete. Muy bien. Ajá. Entonces, acá completamos. Y son las tres cajas, ¿no es cierto? Eso completen ustedes, por favor, ¿ya? Ustedes completen. Pónganle de esta manera. Coloquen en cada cuadradito siete, porque cada caja de colores tiene siete. ¿Ya? Y como son tres cajas, a ver, Renato, tú misma, ¿cuál sería la operación? Para saber cuánto. ¿Siete? Ya. Ah, no, me equivoqué. Tres por siete. Muy bien. No, está bien. Tres. Primero es la cantidad de veces, no te olvides. Tres veces siete. Sí, pues. Ajá. Muy bien, Renato. Tres por siete. Tres por siete, ¿cuánto es? Ya. Veintiuno, mis. Ya. Yo ya había hecho esa operación. El dedo me ganó. Y acá completamos también, ¿ya? No se olviden que tienen que contestar la pregunta del problema. ¿Cuántos colores compró en total? Compró en total, acá completo también, no se olviden de completar. Y ahí ponemos la cantidad de, ahí se pone la cantidad de veces. ¿Cuántos colores compró en total? Muy bien. Ya, eso es. Eso es todo. Ahí termina. La A, la letra A. Vámonos con la B. A ver, Yadasa. Le va a tocar a Yadasa. A ver, Yadasa. Dice, Sergio vendió cuatro bolsas de globos. Si en cada bolsa había nueve globos, ¿cuántos globos vendió en total? Primero completamos el esquema, Yadasa. A ver, ¿qué completo acá? ¿Qué hago? ¿Cuántos cuadraditos tengo que hacer? Cuatro. Muy bien, cuatro cuadraditos, ¿ya? Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es completar los cuadraditos, ¿ya? A ver, cojan su regla, háganlo de ustedes, ahí tienen un espacio también. Mis, yo me adelanté. Muy bien. Completaste, ¿no? Joao. No, mis, no. Yo puse los cuadros. Ya, muy bien. Vayan haciendo los cuadros. No contesten todavía la operación porque lo va a completar Yadasa, ¿ya? Yadasa, ¿y cuál va a ser la multiplicación? Cuatro por nueve. Muy bien. ¿Y sabes cuánto es? ¿Sabes la tabla del cuatro? Cuatro por nueve. Treinta y seis. Muy bien. Eso es lo que van a completar, ¿ya? Y acá respondemos la pregunta. ¿Cuántos globos vendió en total? Vendió en total. Completamos. ¿Cuánto? ¿Ya Dasa cuánto fue? Treinta y seis globos, creo. Ah, tú eres Yadasa. No sabía que Renato era Yadasa. Dije creo. Ya, hijo, tienes que esperar tu turno, ¿ya? No te olvides. Listo. A ver, unos minutitos ahí para que completen el esquema. Acaba de entrar este... Zair, creo que lo vi. Estamos en la página noventa y seis, Zair. En la página noventa y seis, Zair, estamos. Ya, ya estamos avanzando, ya estamos avanzando, terminando la uno. Rapidito, rapidito. Ya te voy a poner tu asistencia porque no te había marcado. Zair. Listo. Las gemelas no se han conectado todavía, ¿no? Esthercita, bueno, salió, regresará otra vez. Yoshi también entró, ¿no? Vamos a ver acá, Yoshi. Ah, ya. Lo voy a poner a Yoshi que no le había puesto su asistencia. Cadena. Listo. Buenos días, Miss. Buenos días, Yoshi. Yo sé que era la página noventa y seis. Muy bien. ¡Mis, escáptame! Muy bien. Carmencita también ya le puso su asistencia. Ya, ahora sí. ¿Qué estamos haciendo? Vamos avanzando con la número dos. El que no terminó, no se olviden que son cuatro cuadraditos acá. Y lo único que tienen que hacer es multiplicar cuatro veces. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro por nueve. ¿Cuántos días son una semana, Miss? Ah, cuenta, pues. A ver, de lunes a domingo, ¿cuántos hay? Yo sé, Miss. Cuenta, a ver, ¿cuántos hay? Tú mismo dime. Son siete días. Ajá, sí. No cuatro, sino solo habría hasta... Hasta jueves. Vamos ahora con la dos. Ya, resuelve los siguientes problemas. Ahora está la página noventa y tres. Resuelve los siguientes problemas, a ver. Si hay, dice acá. Miss, me toca. A ver, Yuriana, si hay nueve cajones de piñas, si en cada cajón hay seis piñas, a ver, hacemos los esquemas. ¿Qué esquema vas a hacer, Yuriana? Explícame, a ver. Multiplicación. Ya, pero ¿cuántos cuadraditos el esquema? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuántos cuadraditos va a tener tu esquema? A ver, lee el problema. Y dice, si hay nueve cajones de piñas y en cada cajón hay seis piñas, ¿cuántos cuadraditos vas a hacer en tu esquema? Acuérdate que estamos usando esquemas acá, ¿ya? Nueve cuadraditos. Muy bien. ¿Y en cada cuadradito qué número vas a poner? Voy a poner seis. Claro, porque son nueve cajones, ¿ya? Nueve cajones, ahí lo ponemos. Y en cada cuadradito seis, porque en cada cajón hay seis qué, seis qué? Piñas. Piñas, ya. Ahora sí. Vayan haciendo el esquema mientras les voy preguntando a Yuriana. Yuriana, ¿y cuánto sé el total? ¿Qué operación hago? Eh, nueve por seis, igual a... ¿Cuánto es? A ver, nueve por seis, la tabla del seis, aunque todo es, del seis todavía no hemos llegado, pero bueno, por ahí pueden tener su tabla por ahora, ¿ya? Si no, pones tus seis de... ¿Cincuenta y cuatro? Muy bien. Esa es la respuesta correcta. ¿Falta, qué falta? Falta responder a la pregunta. A ver, ¿qué respondo? Hay en total cincuenta y cuatro piñas. Muy bien, Yuriana. Ya pongan la respuesta también. Hay cincuenta y cuatro piñas en total. También puede ser de esta manera, ¿ya? O como lo dijo Yuriana, hay en total cincuenta y cuatro piñas. Y cualquiera de las dos formas. Listo. Muy bien, Yuriana. Ya, vamos avanzando con Santiago. A ver, Santiago. Atento al que sigue, ¿ya? A ver, vayan copiando mientras voy viendo cómo están. Ya, están trabajando. Muy bien. Ya hagan el esquema. Ya no se olviden de hacer el esquema. Utilicen su regla, háganlo bonito. Tienen cuadraditos, pueden usar los cuadraditos. O sea, acá de dos en dos han utilizado los cuadraditos. Listo. Ya vamos con Santiago. A ver, Santiago, vamos a leer el problema primero, ¿ya? Santiago, lee el problema del primero. Agustín reconecta ocho envases de plástico al día. ¿Cuántos envases de plástico habrá recolectado en una semana? Muy bien. ¿Cuántos cuadraditos voy a hacer? Por eso le pregunté cuántos días eran una semana. Ya, Morenatito. ¿Cuántos cuadraditos vas a hacer, Santiago? A ver, en una semana, ¿cuántos días hay? ¿Ocho? Acuérdate los días. Primero la semana. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Cuántos días? Siete. Entonces hago siete cuadraditos. Y en cada cuadradito, ¿qué voy a poner? ¿Qué número voy a poner? Ocho. Ya, listo. Eso es lo que tienen que hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Por qué siete? Porque la semana tiene siete días. ¿Ya? Siete veces el número ocho. Espera, es que yo todavía me quedé acá por las preguntas que respondí. Ya, no te preocupes, todavía no vamos a avanzar, no vamos a quedar un ratito ahí. Hay algunos que están volviendo a entrar porque han tenido problemas con su máquina, ¿ya? Estamos en la dos, Esthercita. ¿Quién más acaba de entrar? Creo que Macarena. Ahí está entrando recién Cami. Ya. Macarena, estamos en la página 93. Lo fácil es que en todas las operaciones se van a comenzar el porro. Ya. Ya, ya es. En la 97. Sí me conecté. 97, perdón. Sí, sí, te vi, ya te vi, ya te escuché. Cami, estamos en la 97. Los que se acaban de conectar. A ver, Cami, también. Ya. La página 97, ¿ya? Sí, sí, ya me. Estamos haciendo esquemas para desarrollar los problemas. Ya, listo. Estamos, vamos a completar, a ver que nos ayude a completar acá Santiago. A ver, Santiago, ¿cuál sería la operación? Para saber cuántos en total, cuántos envases hay en total. Ocho por siete. Ya, pero bueno, puede ser también ocho por siete, pero acuérdate que estamos viendo cuántas veces primero, ¿ya? Siete veces. O siete por ocho. Siete veces, ajá. O siete por ocho. Exacto. Que a las finales también puede ser por la propiedad conmutativa, ¿no? Yo no practico siete por ocho porque siete es la cantidad que se hace. Ajá, la cantidad de veces. Sí. La cantidad de veces. Listo. Otra vez. Mi página era me olvidado. Noventa y siete. La página es noventa y siete. Ay, ya. Listo. Y contestamos la pregunta, a ver, ¿cuántos envases de plástico habrá recolectado en una semana? Y contestamos la respuesta, ¿ya? Hacemos la respuesta a la pregunta. Habrá recolectado. Siempre utilizamos las palabras de la pregunta, no te olvides. Usamos las palabras de la pregunta para... Contestar las preguntas que nos hacen el problema. Listo, ¿terminaron? No, mi, yo recién estoy en los esos de los cuadraditos. Rapidito porque, bueno, sí se acaban de conectar algunos niños. Voy a esperar un ratito más, ¿ya? A ver, no te olvides que estamos utilizando, los que recién han entrado, estamos utilizando el esquema para desarrollar los problemas. Son problemas de multiplicación, ¿ya? Y de acuerdo a lo que nos indica el problema, estamos haciendo los esquemas. Yo ya terminé de hacer eso. Muy bien, Renato. En este caso, en el último que acabamos de hacer, hemos hecho... Ya, no cuesta, pero, mis hermanos, que no sé cómo es la operación. Ya. ¿Cuál es la respuesta? ¡Mis, yo ya terminé! Muy bien, ya das. Ya, voy a terminar de explicar acá, como dando tiempo a los que han entrado recién, ¿ya? A ver, no interrumpan un ratito, Renatito, un rato no interrumpan porque voy a explicar acá. Ya, estamos viendo la cantidad de veces... Carlita, apaga tu micro, se escucha que estás cantando. La cantidad de veces lo estamos representando acá en los cuadraditos, ¿ya? Como son siete días, por eso hemos hecho siete cuadraditos. Y el ocho representa los envases que cada día se recolectan ocho, ¿ya? Estamos haciendo en el esquema. Por eso, siete veces ocho, acá son siete veces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Por eso hemos puesto siete por ocho, cincuenta y seis. Y respondemos la pregunta. Siempre terminamos el problema respondiendo la pregunta. ¿Cuántos envases de plástico habrá recolectado en una semana? Habrá recolectado cincuenta y seis envases de plástico. Podríamos completar también, ¿no? En una semana. Creo que también ahí faltó un poquito más, ¿no? En una semana. Faltó acá la respuesta, ¿ya? Agréguenle ahí, en una semana. Listo. A ver, ¿ya terminaron? Para ir avanzando. Mis, yo sí terminé. Yo pingo. Mis, yo ya terminé. ¿Podemos pasar al otro? Sí, vamos a avanzar, ¿ya? El que no terminó... ¡Se espera un rato! Yo solo estoy en la respuesta. Mis, a ver un ratito. Yo lo copié abajo en la C. Ya. ¿Has copiado este... Yo también la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de...? No, no te adelanto. De la... Yo sé cuál es la cantidad de la C, pero no pensé cómo es la... No la vas a decir, porque vas a respetar el turno, ¿ya? De ocho más ocho, sí. Ya, vamos a continuar con... ¡Ay, yo entendí, ya terminó! A ver, ya. Vamos a cambiar. Ahora sí. La número... La letra C. Ya. A ver, la letra C. Le va a tocar a... Jeremy. ¿Está Jeremy? Ah, sí. A ver, Jeremy. Vamos a... Primero, léeme el problema, Jeremy. A ver, ayúdame a leer. ¿Qué dice el problema? En la biblioteca hay cuatro niñas y cinco niños. Si cada uno leerá tres cuentos, ¿cuántos cuentos leerán en total? Muy bien. Mira, acá hay dos partes, ¿ah? Primero tenemos que saber cuánta cantidad de niños en total hay. ¿Cuánta cantidad de niños en total hay, este... Jeremy? Cinco. Mira, hay cuatro niñas y cinco niños. Pero en total, ¿cuántos niños y niñas hay? Tienes que sumar cuatro más cinco. ¡Muévete! Renato, te voy a bajar puntos porque estás interrumpiendo. Le está tocando a Jeremy. Ya, ya te bajé, punto, ¿ah? Ya, Jeremy, hay dos partes, ¿ya? La primera parte es saber cuántos niños en total hay. Por eso, primero vamos a hacer esto. Te voy a ayudar acá. Porque te tocó justo... Hay que hacer dos partes acá. Primero, el total de niños, ¿ya? ¿Cuántos niños en total hay? Nueve. Nueve, ya. Ahora, si hay nueve niños, y cada uno va a leer tres cuentos, ahora sí. ¿Cuántos cuadraditos voy a hacer acá? ¿Cuántos niños en total hay? ¿Cuántos niños en total hay? Nueve. Nueve. Ya, nueve. Voy a hacer nueve. Acá primero era el total de niños. Voy a hacer nueve cuadraditos, ¿ya? Nueve. ¿Por qué nueve? Porque son nueve niños. ¿Y? Y cada uno va a leer, dice, ¿cuántos? Tres. Cada niño va a leer tres cuentos. Ahora, ¿cómo es el total? A ver, Jeremy, tú también. ¿Cuál es el total de cuentos que han leído en total? ¿Qué operación hago? 27. Ah, esa es la respuesta. Muy bien. Pero, ¿cuál es la multiplicación? Nueve por tres. Ya. Lo puede hacer solo, ¿ah? Déjenla nomás. Él lo puede, él lo puede hacer. ¿Ya? Muy bien, Jeremy. Así, respetar sus derechos, Jeremy. Nueve por tres, 27. Ya. ¿Cuántos cuentos leerán en total? ¿Qué contesto la respuesta? A ver, Jeremy. Leerán 27 cuentos. Muy bien, Jeremy. Muy bien. Leerán en total, o leerán 27, está bien, Jeremy. Muy bien, te felicito. Listo. Leerán en total 27 cuentos. ¿Ya? Hagan su esquema, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. No pongan solamente la multiplicación, pongan el esquema. Ya, a ver, voy a ver que estén trabajando. Ya, muy bien, Marcelo. Esthercita está trabajando. Jeremy también. Cami, te quiero ver trabajar. Macarena, ¿qué tal? Ya. Hagan el esquema, ¿ya? Mis, pero sí estoy trabajando. Muy bien. Sí, las estoy viendo. Ah, acá, este problema tenía dos partes, ¿ah? Primero, ¿cuántos niños en total? Y después, el total de cuentos. Muy bien, muy bien, Carlita, también la veo trabajando. Carmencita ahí también, ella siempre bien trabajadora. Santiago, muy bien. Yoshi, Marcelo, Esthercita, Jeremy, muy bien. Hay dos, Cami, una será Cami y la otra será Sofía, me imagino. ¿Cami mismo hay dos, Cami? Pues, Miss, creo que como puse a entrar a mi hermana, mi hermana, y después llamé a... ¡Mis, ya cabré! Muy bien. Y, pues, la gente, no solamente cambia el nombre, y ahí está con Cami. Ya, lo importante es que están en clase, eso me da gusto. Ya, ya todos creo que están, vamos a ver si llegaron a entrar todos. A ver, voy a ver. Sí, está ahorita que cambia el nombre. No, no, no se preocupen, así nomás, no pierdan tiempo, ya nos quedan diez minutitos. Ya, ya están las dos gemelas. Ya, estamos completos. Muy bien, los felicito. Ahora sí están todos. Listo, ya. A ver, el que terminó, vaya pensando en su problema, ya, porque me van a compartir, a ver, acá. Con estas tres vamos a terminar. Van a crear un problema teniendo en cuenta este esquema. Misa, no lo saques. No, no lo voy a sacar todavía. Tú le vas a poner la cantidad que quieras acá. Ya, a ver, yo te voy a ayudar, ¿cómo podrías empezar? ¿Por qué he puesto en un aula? Porque acá dice estudiantes, dice un equipo, se supone que en el aula de ella. Tú inventa qué grado que quieras. En el aula de tal grado. O, ¿qué pasó? Acá, mira, mira acá, guíate de lo que dice acá. Vayan pensando, a ver, ¿qué problema podrías inventar a partir de este esquema? Mis, yo ya hice. A ver, Carmencita, compárteme tu problema. ¿Cuál sería? En un equipo de fútbol estudiantil tiene 11 integrantes. Ah, ajá. Y hay cuatro equipos, ¿cuántos niños hay en total? Muy bien, Carmencita, te felicito. Ya, muy bien. Ajá. ¿Y ahí cómo sabrías el total? ¿Qué harías? ¿Para saber el total? Multiplicar. Ajá. ¿Qué multiplicarías? Cuatro por once. Ya, claro, porque ella consideró acá, en cada cuadradito consideró 11, ¿no? Cuatro por once, muy bien. Muy bien, Carmencita, te felicito. A ver, ¿quién más se atreve a hacer su problema acá, en vivo, en vivo y en directo? Acá nos vamos a quedar en este de acá. No, ya sé a qué te refieres. Tienes que inventar un problema, Zahir. No, no, es que yo, es que también estás en la carrera de los cien mil likes. No, ¿qué estás hablando? Pero acá dice estudiantes. Acá dice estudiantes, acá dice un equipo. Podrían empezar en el aula, claro, Carmencita hizo estudiantil. ¿Cómo dijiste, Carmencita? A ver, repíteme tu problema. Ah, este, que de un equipo de fútbol estudiantil, que hay ocho integrantes y hay cuatro equipos. Muy bien, ya ella lo tomó de esa manera. Muy bien, está bien. Pero tú también yo te podía, te estaba ayudando que podrías empezar también en un aula, ¿no? En un aula de tercer grado, segundo grado, primer grado que tú quieras. Se formaron, de repente, equipos, ¿para qué podría ser equipos para trabajo, no? O equipos de, ¿de qué podría ser? Equipos para trabajar en educación física, o equipos para trabajar en un curso, un trabajo. Mi, ya terminé mi problema. A ver, compártelo, Marcelo. ¿Cuál es tu problema? Mi, me, este, no, este, me copió un poquito de Camila o de Carla. De Carmen, Carmen, Carmen. Sí, de Carmen. Sí, es que en YouTube he visto, estaban hablando de esta clase. En el aula de tercero, segundo y primer y cuarto grado, hubieron concursos y se preguntaron, ¿cuántos estudiantes hay en todos los salones? Pero te faltó los estudiantes que, divididos en equipos. Ya, él, es que él está tomando, lo que está tomando, este, Marcelo, es que cada cuadradito son aulas, ¿no, Marcelo? Sí, son aulas. Pero tendría que tener un número fijo para poder hacer la multiplicación, porque si no sería una suma. En cada aula, ¿cuántos estudiantes hay? En cada aula hay once estudiantes. Ah, ya, si hubiera en un número fijo, sí podría ser una multiplicación, ¿ya? Porque si no puede ser una sola aula, pero en la misma aula se forman los equipos, también. A ver, Yadaza. ¿Sí, puedo leer mi problema? Ya, a ver, Yadaza, compártelo. Comparte tu problema. Sí, soy Carla. Ay, Carla, pero ahí apareció Yadaza. A ver, ya, Carla, dime, cuéntame. ¿Cuál sería tu problema? En la aula de cuarto grado hay cuatro equipos de seis estudiantes. ¿Cuántos estudiantes habrá en total? Muy bien, ya, muy bien, excelente. Y la respuesta es 24. Claro, muy bien, Carlita, te felicito. Cuatro por seis, 24. Listo. Ahora sí, les dejo con ese problema. Quería que... Yo, a mí, yo tengo uno. A ver, Josecito. Te escucho, José. Ya, a mí, yo puse en el aula de tercer grado, se han agrupado en cuatro equipos. Ya. Y en cada equipo hay once estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay? Ya, muy bien, también, excelente. Muy bien, ¿ya? Y ahí la respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué tendrías que hacer? José. Ah, yo tendría que poner en el esquema once en cada equipo. Exacto, acá. Y la operación, ¿cuál sería? Cuatro por once es cuarenta y cuatro. Muy bien. Y la respuesta sería, hay en total cuarenta y cuatro estudiantes. Muy bien, son una aula súper numerosa. Listo. Vamos, quería que avancemos esto, nos queda hoy tres minutos ya, lo van a tener que hacer en... Lo van a... Lo voy a tener que dejar como tarea, ¿ya? Esta lo van a hacer como tarea. Les iba a tomar, pero ya me ganó el tiempo. En el cuaderno, ¿ya? Si no lo terminan, lo voy a poner en el... Ya, a ver, anda leyéndolo, este, mientras van copiando esto. A ver, Yadarta. Léeme, Yadarta. Léeme, en el aula del segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Esto lo voy a poner en cubical? ¿Cuántos computadores habrá? Ya. Lo voy a poner ahorita porque cuando lo ponemos... Sí, lo voy a poner ahorita. Léeme, no parece de inmediato así la foto. Léeme, este, ¿puedo decir mi problema? Léeme, ¿puedo decir mi problema? Pero Yadarta no ha terminado, han interrumpido. Vamos a escuchar a Yadasa. A ver, Yadasa. Segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Cuántos competidores habrá? Ya. Siempre y cuando hay un número fijo en los cuatro aulas, ¿no? O sea, ¿cuál es el número fijo? Ahí falta. ¿En cada uno cuántos hay? Sí puede ser, Yadasa, tu problema, pero siempre y cuando en cada aula sea la misma cantidad. Porque si fueran diferentes cantidades, ahí ya no se podría multiplicar, tendría que sumar. Tiene que ser la misma cantidad, ¿ya? ¿De acuerdo, Yadasa? ¿Puedo participar? Ya, espérate un ratito que estoy esperando que me escuche Yadasa lo que le estoy indicando. Un ratito, Yadasa, ¿me entendiste? Sí, ¿no? Sí. Ya, listo. Y a ver, Yuriana, comparte. Este, en el aula de primer grado hicieron cuatro equipos de nueve. ¿Cuántos estudiantes hay en total? Ya, muy bien. Ya, listo. Ahora sí, completen, por favor, esta práctica de multiplicaciones y me la van a mandar, ¿ya? Era para que tomarles en vivo y en directo y ya no nos salgamos el tiempo. Yo estoy por tres. Acá no es la segunda clase, Miss. ¿Lo vas a mandar por cubicol? Sí, lo voy a pasar por cubicol. Miss, en la segunda clase, mejor. Es que vamos a hacer otro tema ahí también. Va a haber tiempo para esto, ya les voy a tomar. Les voy a tomar algunos, ¿ya? Ya, un minuto. Terminen de copiar, ya no voy a poder preguntar ahorita. En la siguiente hora voy a preguntar, ¿ya? Chao, Mi. Chao.